Luego de intensas jornadas como integrante de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la diputada por el municipio de Puerto Padre, Yanet Solórzano Hamilton, regresó a la comunidad de Delicias, donde reside y cumple funciones como delegada y maestra. Vecinos de la Circunscripción 22 y autoridades del territorio le dieron la bienvenida a la legisladora, quien manifestó agradecimiento y patentizó su compromiso. Ese reto cumplido fue gracias a todos ustedes, gracias a ese voto popular que hizo que yo fuera hoy la diputada por nuestro municipio. Ese día fue un día histórico porque se cumplió un nuevo aniversario de la victoria de Playa Girón y así lo fue esa Asamblea Nacional del Poder Popular. Una victoria y esa victoria fue por todo el pueblo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento tan importante para todos y todas. Gracias mi pueblo, gracias mi gente, gracias. La sencillez y el respeto a sus semejantes figuran entre los atributos de esta mujer negra y de origen humilde que llegó al más alto nivel del poder del Estado gracias al carácter democrático de nuestra sociedad socialista. En Puerto Madre, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias.